Y hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Y hay alguien que no le gusta como yo le alamo a Dios Y hay alguien que no le gusta que yo alare a mi Jesús Y hay alguien que no le gusta que yo sirva a mi Jesús Y que de esa gente no le gusta Satanás se le loco Y que de esa gente no le gusta Satanás se le loco Dice, si se enoja, que se enoja, que se enoja Y hay a alguien que no le gusta, como yo le sirva a Dios Y hay a alguien que no le gusta, como yo le alamo a Dios Y hay a alguien que no le gusta, que yo alabe a mi Jesús Y hay a alguien que no le gusta, que yo sirva a mi Jesús ¿Y quién es aquel que no le gusta? Dice, Satanás es el elujo ¿Y quién es aquel que no le gusta? Satanás es el elujo Si se enoja, que se enoja, que se enoja, que se enoja Y si se enoja, que se enoja Y si se enoja ¡Que se enoja! Y a alguien que no le gusta que se hagan estas campañitas Y a alguien que no le gusta Y a alguien que no le gusta que yo sirva mi queso A ver, aquí ayúdenme, dice ¿Y quién es aquel que no le gusta? Satanás se relojó ¿Y quién es aquel que no le gusta? Satanás se relojó ¿Y quién es aquel que no le gusta? Satanás se relojó Si se enoja Que se enoje Si se enoje Si se enoja Que se enoje Y si se enoja Que se enoja Que se enoje ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!